Este nuevo año que empieza, pues se ve que las cosas van a seguir siendo oscuras. Entonces, ¿qué perspectivas tienen ustedes para el paro en este nuevo año que comienza? A ver, el primer semestre del año, porque eso reconocemos con bastante solubilidad, las expectativas del paro no son buenas, son negativas porque la actividad económica se va a ralentizar significativamente. Y sabemos que cuando la actividad económica se ralentiza, el empleo no crece, al contrario. Y probablemente las expectativas que tenemos es que aumente el paro, hay más desempleados. Al mismo tiempo, yo creo que hay una ventana de oportunidad en el momento en el que se ha propuesto una nueva reforma laboral para intentar mejorar las condiciones y crear las bases que permitan crear empleo cuando la actividad económica se ha recuperado. Vale. Aparte de la reforma laboral, que es una de las soluciones que se apuntan, ¿usted qué piensa que más se podría hacer a este respeto, aparte de una reforma laboral, algunas medidas quizás que se veían tomar? A ver, yo creo que en el ámbito, la reforma laboral es una parte, entiendo, de las medidas que hacen falta ahora mismo para salir de la crisis. Es claro que tenemos que actuar también por el lado de las zonas del sector financiero. Es muy importante terminar o acometer finalmente el final de la relación del sector financiero que permita que haya más crédito para las empresas. Y en segundo lugar, también falta un proceso de consolidación fiscal que permita a los agentes económicos que nos tienen que prestar dinero que tengan la seguridad de que efectivamente cuando se presta el dinero al sector público se va a ser capaz de devolverse. Por tanto, la consolidación fiscal, que es la primera tarea que ya ha cometido el gobierno, es siendo también una parte importante del paquete. Vale. Y actualmente las medidas, digamos, que más están sonando los medios de comunicación y tal son los recortes. Aparte del recorte, ¿harían falta medidas de estímulo? ¿Y cuáles serían? Claro, a ver, los recortes son como la primera parte, el recorte básicamente es en el sector público porque el problema que nosotros tenemos es que tenemos un nivel de gasto en comunidades autónomas, en Estados, en todas las comunidades autónomas, que nos ajusta a nivel de ingresos. Esto es debido a que los ingresos, tuvimos unos ingresos extraordinarios, básicamente divididos a la vivienda, que han desaparecido. Y en cambio los gastos estaban un poco al nivel de esos ingresos. Por tanto, tenemos que llevar a cabo recortes para ajustar a ese nivel. Pero al mismo tiempo hacen falta llevar a cabo reformas que aumenten la capacidad de producir más y producir más eficientemente. Que pensemos que de la crisis salimos produciendo productos más baratos o de mayor calidad de los que estamos produciendo ahora. Para eso hay que llevar a cabo reformas que permitan hacer eso. Y ahora, por centrarme un poco en las conversaciones que han dado ustedes y tal, pues ustedes se centran sobre todo, digamos, en que no haya preponderancia de un grupo social que tiene trabajo, que en este caso es la gente que posee un contrato indefinido. Entonces, pues me podías matizar un poco esto. Sí, a ver, más que la preponderancia, lo que a nosotros nos parece es que hay un segmento de la población de hoy, sobre todo porque tenemos la población joven, que es una población muy importante a medio plazo, pensamos que se nos van a pagar nuestras pensiones cuando seamos mayores, pues se nos van a sostener la sanidad, sus impuestos, etc. Que hoy tiene una posición muy marginal en el mercado de trabajo. De hecho, uno de cada dos de ellos está desempiado. Y esto, a medio plazo para el país, tiene unas consecuencias muy negativas. Y por tanto, tenemos que llevar a cabo una reforma laboral que permita que estos jóvenes, si no ponen nuestro mercado de trabajo, no tengan que emigrar fuera para encontrar empleo y puedan encontrarlo en condiciones normales como la de sus otros compañeros europeos. Que un español joven sea igual que un francés joven. Esto hoy no ocurre. Hoy tenemos una parte del mercado de trabajo que está muy protegida por unos costes de despido muy elevado, por una protección sindical, etc. Y lo que se trata es de que los jóvenes no alcancen eso, sino que hacen lo mismo que alcanzan otros jóvenes europeos.